Lente Regional, noticias y opinión. Y hay muchas familias, no sabemos exactamente cuántas familias hay afectadas porque no hemos podido realizar un censo en zona rural también que se encuentran afectados por la situación del desbordamiento de este afluente. Lo que sí puedo decir es que en este momento el municipio se encuentra sin energía, sin el servicio de agua potable y está incomunicado telefónicamente pues no hay servicio de celular y tampoco de internet. Le estoy haciendo un llamado a las autoridades nacionales y locales para que nos ayuden a atender esta emergencia humanitaria que se está ocasionando por la situación de las lluvias. Y le solicitamos al gobernador del Caqueta para que nos ayude para la atención de las familias que resultaron afectadas por las inundaciones que ha ocasionado el río Horteguazo. Le agradezco infinitamente que nos atiendan, que atiendan al municipio porque hay muchas familias afectadas. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación uva sin azúcar. Aloe Vera Chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Aloe Vera. Aloe Vera.